¿Qué tal hermanos? Bienvenidos a la Palabra Viva del día de hoy. Un saludo fraterno de Paz y Bien. Mire, en la década de los 60s y los 80s hubo un programa de tiras cómicas, que quizás usted lo recuerde. Era un programa de series de cortometrajes. El programa se llamaba Popeye el Marino. Tal vez usted lo recuerde. ¿Quién era Popeye? La serie nos cuenta que Popeye era un marino que siempre vestía de blanco, tenía su gorrita, antebrazos pronunciados y una pipa en la boca. Popeye el Marino tenía muchos enemigos. Había uno muy en particular que se llamaba Blutus o Brutus. Pero lo interesante es saber de qué forma Popeye el Marino le hacía frente a sus enemigos y le hacía frente a sus problemas. A Popeye el Marino no le podía hacer falta un alimento muy en particular. A Popeye el Marino se tenía que alimentar muy bien. Pero a Popeye el Marino no le podía hacer falta un alimento muy en particular que se llamaban las espinacas. Donde anduviera o donde estuviera Popeye tenía que comer espinacas. Al comer espinacas podía enfrentar cualquier situación, podía enfrentar y vencer cualquier enemigo. Hoy en la palabra viva del día de hoy, la palabra de Dios no nos va a hablar de espinacas, pero sí nos va a hablar de un alimento que sí nos hace fuertes. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículos del 54 al 56, nos dice el Señor Jesús en su Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos dice qué es lo que verdaderamente nos hace fuertes y de qué forma podemos vencer y enfrentar a nuestros enemigos y salir vencedores. Jesús se nos ofrece como pan vivo bajado del cielo. Hermanos y hermanas, la tarea de nosotros es entonces alimentarnos de Cristo Jesús en Eucaristía. Acerquémonos al sacramento de la reconciliación. Comamos y bebamos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús, que nos alimenta y nos hace fuertes para vencer cualquier situación particular que se nos pueda presentar. Paz y bien. ¡Gracias!